¡Gurro! 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 Yo tengo un burrito y no tiene compañera La tira acompaña, tiene su compañera Yo tengo un burrito y no tiene compañera La tira que va, se va a presionar esa hierba Y el burro de Cristina la que incorpora Está muy gran hora, para que se llamara El burro de Cristina la que va a colgar Y el burro de Cristina la que incorpora Para que se llamara Y lo vas a ver Para que se crea Una temática o todo tener Y lo vas a ver Para que crecer Una chiva chico o todo tener ¡Gurro! 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 ¡Galaxia! ¡Lacunera! ¡Gurro, gurro, gurro! ¡Gurro, gurro, gurro! ¡Galaxia! 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 ¡Galaxia!